¡Suscríbete! ¡Hola, muy buenas tío Clepensio! ¿Qué tal estamos? Pues venga, aquí tenemos el primer caminito ¡Empezamos saco! ¡Vámonos por el siguiente! Històries inventades De tu ja no em puc creure res No em vull saber res Intento no creuar de la mirada No em crec que històries inventades De tu ja no em puc creure res No em vull saber res Intento no te aguanta la mirada No em crec que històries inventades De tu ja no em puc creure res Aquí tenemos el segundo caminito La gasolinera Fentre Ni más ni menos que de San Cuno La base militar Venga, ya la viene todo seguido, seguido, seguido Todo rapidito, rapidito ¡Vamos para allá! Saps com fer-ho? T'ha arribat a les mans Un cop i ben sencer O que ha mogut tot el mercat No te'l pots treure del cap Si vols aquest secret Per què és l'hauràs de canviar No em vull saber res Intento no creuar-te la mirada No em crec que històries inventades De tu ja no em puc creure res No em vull saber res Intento no creuar-te la mirada No em crec que històries inventades No em vull saber res 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 Volte'm i l'escriptor Nena, estic vols per tu Pauñaste yo que va lento, nadie se oye la rueda, no me acordaba A ver, que gente me preguntó que si ayer cambiaron la band, me imagino yo que con el DLC ya está, pero bueno, ya sabéis que yo cuando me preguntan algo lo compro siempre Si aflojo la música me escucharéis mejor, ¿no? Que me preguntaste ayer mucho si ayer había cambiado la band, no creo, pero no sé, estos de roquetazos más raros, yo creo que con el cambio en el DLC ya había roto la semana Tacos de pillar, las pistolas eléctricas, que va, el saltan a infierno, las copetas, dos cañones, total y total, no han cambiado nada La arrojadiza, la granada, las dos bombas, nada, ¿veis? Ya os lo dije que es muy raro, ya en el DLC lo han cambiado, pues ya hasta jueves que viene, de la semana que viene no cambiaban nada No van a poner el martes nuevo y dos días van a cambiar, es que tampoco tiene lógica, son su normales, pero yo creo que con mínimo cumplen ¿O no? Puede que no Bueno, a lo que íbamos Hay dos bicacenas que siempre me lío, esta y otra Hay veces que aquí y otras veces que en la punta, tío Y nunca me acuerdo cuál es, cuál Hay dos puntas de estas que una en alfragio está atrás y en la que está delante Entonces este es que están en la red Ah, aquí Siempre me lío, eh, con esto Que hay otro que lo tiene ahí, me estoy así en la parte de dentro, tío Pero no sé cuál era, es el otro pico que hay más pequeño Este es el grande, en el pequeño, sí Ah, aquí está en alfragio Sabría que va... No expuesto Sé muy bien que haces de aquel mar Yo no puc arriba, honesto Prodís la meba copa de Reflexada la teba, yo Me la veré Sabría que va... Por cierto, me parece que no lo he puesto Está justo aquí Vale, justo ahí es donde está el... El naufragio Y me parece que no lo había puesto Y donde estoy en el punto El último camello Pues venga, buen fin de semana, cabrones Disfrutar y mañana seguro directo Y hoy, no sabes qué pasa Hasta luego, cabrones ¿Qué pasa? CC por Antarctica Films Argentina